Quería a ustedes que desde la gestión del Intendente Alfredo Brescia, el Club San Antonio presentó un proyecto de una escuela de ciclismo. También se hizo en el posterior periodo de Juan Justo Amargo y también reiterada oportunidades se ha venido manteniendo. Y es para nosotros un motivo de mucha alegría y un motivo de gran responsabilidad para la institución porque se creó por medio de un convenio donde nos comprometemos a ciertas actividades y la Intendencia se compromete con nosotros a darnos un aporte. Un convenio que tiene, es ambiguo, ¿verdad? Obligaciones por ambas partes. Nosotros tenemos esa responsabilidad de iniciar lo que es una escuela deportiva en nuestro querido deporte de ciclismo. Es importante, nosotros como docentes lo tenemos bien visto al tema, de que la actividad física, la actividad, digamos, deportiva en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes es definitoria para la vida futura de ellos.